Escucha mami, bachacha y amor, maravillados No me compares, con alguien que se cree disfrazar de amante Resultado del fracaso está probado, puede durar lo que una pruna en el aire No me compares, a él le falta la experiencia que yo tengo Tendrás que enseñarle a besar como yo brazo, eso te llevará mil años, te lo apuesto No me compares, porque tu brazo está llamando por mi nombre Intentarás por olvidarme noche a noche, y como tonta, subirás arrepentida No me compares, y ya no pongas esa cara de inocente Yo soy un hombre, no soy un adolescente, de la querida No me compares Escucha mami, bachacha y amor Comparame, maravillados No me compares, y si quieres te daré hasta la revancha Te va mil veces, sé que voy a hacerte falta Mira que tengo, y me sobra la confianza No me compares, porque tu brazo está llamando por mi nombre Intentarás por olvidarme noche a noche, y como tonta, subirás arrepentida No me compares, y ya no pongas esa cara de inocente Yo soy un hombre, no soy un adolescente Nena querida, no me compares Nena querida, no me compares Y muy querida, no me compares Y no No Amor